Si no le preocupa que los problemas internos que se registraron hayan llegado incluso hasta la violencia. ¿A dónde? Hayan llegado incluso hasta la violencia. No, 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 este, porque no fue así. Hubieron diferencias. Hasta batazos hubo, se golpearon con batazos. Sí, 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 pero fueron, mire, como sabía que me iban a preguntar sobre eso, de 553 centros de votación, solo se cancelaron 19, es decir, el 3.43%. Y de los 300 distritos, solo se tienen que anular 5, el 1.66. Y les puedo decir dónde, de los 300, no me corresponde a mí, pero... Tehuacán, Ixtepec, Salina Cruz, Pichucalco, Tenejapa, Huehuetán, Motocintla, Zongolica, Papántala, Metepec, Ayutla, Renacimiento y Tijuana. 12 de aquí. Entonces, participaron muchos, muchos, muchos. Hay algunos que no salieron, también hay inconformidad por eso, pero es que se le tiene que tener confianza a la gente. Y ayuda mucho, como lección, el que no estén pensando que si están nada más en la red, ya con eso. Sí es importante las campañas por aire, pero son más importantes las campañas a ras de tierra. Gana Martí Batres, en Benito Juárez. Pues lleva 30 años ahí. Por cierto, no es fácil, porque es de los distritos más panistas. Con todo respeto al conservadurismo, no, no importa eso. Pueden ser corruptos autoritarios, pero si son conservadores, fachos, los apoyan. Y entre más facho, más apoyo.